¿Qué pasa gente? Os traigo este video utilizando la Dragon Off a corta distancia En fin, espero que os guste y nada, al final del video os dejaré la configuración por si queréis probarla Si os gusta el video podéis dejar un like y si sois nuevos en el canal podéis dejar la suscripción y activar las campanitas Así que nada, nos vemos en el gameplay En plan close No hace falta que respondáis, si te ha baneado, no lees el chat Cuando te banean se te quita el chat Se va a subir al tren, el pavo Y tenemos el tren para nosotros ¡Vamos! ¿Me han disparado? Me han disparado Estoy pensando, ¿quién coño me está disparando? Mira este Dragon Off, con una de KM4 Let's go baby Let's go baby Dragon Off meta, chavales Recuerden, Dragon Off meta Ojo, el hombre del casco con ese pedazo de Prime Muchísima, muchísima gracia tío El bueno de... El hombre del casco Me he hecho mucha gracia por ese pedazo de sub No, yo no he mirado Vanguard, la verdad Yo soy sincero, no me he fijado O sea, no he mirado una stream, nada Nada de nada Bendito sea el dragón Bendito sea el dragón off, como revienta Está el cheto, ¿no? No, este pavo va... va muy cargado el tío este, ¿eh? Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Que se queda ahí el pavo en el cheto Muchísimas gracias, Carlos Pero como es posible, estos chavales Cuando está el tío en movimiento, le doy todas No, 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 no Tengo que lutearlo A revivir Va con fantasma, tío, tumbado Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! Esto lo ha costeado de onda, ¿no? ¡De bola! ¡Lol! Ha muerto porque le he pegado un par de tiros Y justo le ha pegado la zona ¡Lol! 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 En los dos bunkers Y no he visto a nadie Me lias cuando te metes del ojo del suelo De toda la pared o algo Qué sinvergüenza, tío ¿Cómo no ha muerto por la explosión el pavo este? ¿What? ¿Han amenazado a tres? Este es el punto de atrás, creo Sí, efectivamente ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!